Buenas tardes, aquí nos reunimos para concluir la discusión de Popilón España. ¡Pero te lo tiramos! Por favor, un poco de excedio, hay que decir al canalla que está destrozando los hígados del joven español, por ejemplo, como esta persona, que está continuamente bebiendo el salimocho, el vino mesado con co... ¡Coca-Cola! Por favor, un poco de recorrido para el presidente de gobierno. Y tenemos que tratar radicalmente esta iniciativa de... ¡Usted debe, usted debe, usted debe, usted debe! Por favor, no marear. Estamos cortando radicalmente la jugación que consume este tipo de superpacientes alucinógenos. ¡Alucinógenos! ¡Oh! Por favor, un poco de respeto, canalla, esta sustancia alcohólica, notada de muchos grados en el vino, en el alcohol, y είναι este tipo de superpacientes aladanstruos, ¡esco me supea! ¡Esco me supea y me doy a la bebida! ¡Pero por favor! ¡Pero rompe unaレ 쿠ña! ¡Pero rompe una representación a la función del marido que está bebiendo Cali ¡¡¡Esta peda! ¡¡Cali meta! ¡Peta-Peta! ¡¡Cali meta! La rima de la polla, o sea, no pasa nada, porque el zapatero se une con los jodos. La rima de la Poca Cummina. El futuro del gobierno del Partido Socialista Cañón, por esto brindamos con vino de ceguera Llega a la gente, y los Yepeos, ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Misos los Trapinos! ¡Lejita Peta! ¡Cali, Meta! ¡Peta, Meta! ¡Cali! ¡Misos! ¡Cali, Meta! sagte... ¡Ahhh! ¡Ha estado en las Pierre!